No, nunca daremos los pasos falsos Teniéndote golpe, por eso es que no descansas Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros todas mis oraciones Y pa'l que no creía que hoy yo escucho mis canciones Un shout-out pa' mi brother Chichica, 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 chichica Los gilas me están odiando, ni siquiera me conocen Tengo un corazón gigante y no me necesito pertenece Si no estuviera pegado, seguro que me desconocen Desde siguen esperando que esos chismes me destrocen Que eso no va a pasar, Pablito está pa' ganar Y si es por bien estar a mí, no me importa gastar Déjenme pegar, nadie va a tener que robar Voy a poner a todos los niños de la Pabla a cantar Espero cambiar el mundo, aunque me cuesten los segundos de mi vida Se dice ii sin pegarme el cita El tráfico, los robos, los panas que se suicidan Te tienen hoy en día, te escuchando mentadima Si te contaron un par de historias de la calle te tapana Como las delincuencias sepan de cómo me agrega Pero a mí no puedes odiarme porque soy el que relato De cómo los menores se aburrieron dando al pato Si tienen que robar, que no sea ningún barrio Nunca le robes a la gente de tu vecindario Si tienen que hacer mal, que sea mal necesario Y el odio de los perros se envidian a los sicarios Ya no vivo del que dirán Más que ahora, baby, yo mudé Ogrino al que no creyó que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Bújame y ya me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa de tu vida De las noches Pediré por tu dinero y son mis oraciones Solo a todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados libertad Free Seguiré cantando y yendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las corazones De Colima, cualquier guapo soy Chichigan Chichigan, chichigan No, nunca haremos los pasos falsos Planeándote el golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mi Dios tiene un plan Pediré por tus mis negros todas mis oraciones Y pa' el que no creía que hoy yo escucho mis canciones Un charao pa' mi vlog Y chichigan, chichigan, chichigan